¿Qué tal? Un saludo. Bienvenidos a Podcast Industria 4.0. Ya sabéis que si estáis interesados en profundizar más en los conceptos relacionados con la transformación digital, tenéis a la venta mi libro Industria 4.0, conceptos, tecnologías habilitadoras y retos. Lo podéis encontrar en Amazon, Casa del Libro, El Corte Inglés y las librerías habituales. En este capítulo, que estará dividido en dos partes ante la gran cantidad de contenido existente, os quiero hablar del papel de las nuevas tecnologías en el ámbito de la salud. Vamos a ello. Lo primero ya lo he explicado varias veces, pero no está de más repetirlo. La aplicación de nuevas tecnologías en el sector de la salud también se conoce como e-health o salud 4.0. Es algo distinto a la industria 4.0, ya que la salud 4.0 se centra en soluciones para mejorar la salud y la industria está orientada a mejoras en la producción industrial. Ocurre lo mismo con la agricultura de precisión, que se centran en soluciones para el sector agrícola, o la ganadería inteligente, para el sector ganadero. Lo que tienen en común todas ellas es el uso de tecnologías emergentes para encontrar soluciones. Las tecnologías son transversales a todos estos sectores y los casos de aplicación son comunes. Se puede utilizar Big Data para monitorizar aspectos relacionados con la salud, para controlar el rendimiento de los terrenos agrícolas o para supervisar el funcionamiento de las máquinas en la industria. Por eso creo que es interesante para cualquier persona vinculada con la industria 4.0 conocer qué se está haciendo en estos otros ámbitos, porque la aplicación de tecnologías, como decimos, es transversal. Una vez explicado esto, habría que decir que es casi imposible hablar en un solo capítulo de todo lo que se está haciendo en el ámbito de la salud 4.0. Hay miles y miles de desarrollos diferentes por todo el mundo y cada cual más interesante. En este episodio me quiero centrar de forma exclusiva en el uso de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Un informe de la consultora estadounidense Frost & Sullivan estima que en el año 2021 el mercado de la inteligencia artificial aplicada al sector de la salud estará valorado en 6.600 millones de dólares. Es más, el uso de la inteligencia artificial mejorará los resultados de los diagnósticos entre un 30 y un 40%, a la vez que reducirá los costos de los tratamientos hasta un 50%. Por tanto, el impacto será y ya es importante. En estos momentos, y hablando ya de realidades y no de vaticinios, podríamos mencionar sistemas de inteligencia artificial capaces de analizar una radiografía para detectar la presencia de un cáncer o una anomalía. Estos sistemas de inteligencia artificial se alimentan de bancos de imágenes con radiografías de miles de personas, así como su diagnóstico correspondiente. De esta manera es posible detectar y diagnosticar enfermedades de una forma más sencilla y más rápida. Está claro que siempre hará falta el componente humano para tener la última palabra sobre el resultado médico, pero es una herramienta que agiliza mucho el trabajo. También hay desarrollos similares que se centran no en radiografías, sino en fotografías de manchas o heridas en la piel. Tan sencillo como realizar nosotros la foto con nuestro móvil y enviarla al médico para que la consulte en esta gran base de datos con imágenes de dolencias de la piel. Aquí, de nuevo, es la inteligencia artificial la que se encarga de identificar si se puede tratar de un cáncer, algún tipo de acné u otro problema. Y lo mismo se podría aplicar a enfermedades en los ojos u otras partes del cuerpo que se puedan fotografiar. Y hablando de imágenes, la compañía Voss ha desarrollado un dispositivo compacto que crea imágenes microscópicas digitales de las células del cuerpo y las analiza utilizando algoritmos avanzados de aprendizaje automático. En la actualidad, casi dos tercios de los diagnósticos clínicos se realizan manualmente, mediante un microscopio óptico convencional. La precisión del diagnóstico también depende de la experiencia del patólogo. Este dispositivo de Voss puede analizar la morfología de las células humanas en poco tiempo y de forma autónoma. El análisis de imágenes es, por tanto, una gran herramienta en el uso de la inteligencia artificial, aunque esto conlleve la necesidad de crear y utilizar bancos de imágenes para entrenar los algoritmos de inteligencia artificial. Esto genera cierta controversia acerca de la privacidad de la información médica de las personas. Luego hablaremos si os parece de ello. Disponemos de herramientas de inteligencia artificial dirigidas a pacientes oncológicos para predecir el riesgo que hay de sufrir complicaciones durante y después del tratamiento y proporcionar sistemas que ayuden a mejorar los resultados en cada paciente. Se trata de un análisis personalizado de cada paciente, recopilando toda la información posible y cruzándola con las experiencias de otros enfermos. Hay sistemas de inteligencia artificial que permiten monitorizar la actividad de las personas mayores o dependientes a través de sensores no invasivos y analizar los datos extraídos. La monitorización se basa en el movimiento, como por ejemplo el del cierre y apertura de puertas, o la detección de humo y gas. En bases de información y mediante técnicas de inteligencia artificial, el sistema aprende automáticamente los comportamientos del usuario, con lo que establecen determinados patrones que puedan representar una emergencia. Cuando la herramienta detecta una situación de riesgo basada en evidencias, envía una alerta a los sistemas de emergencia o a los cuidadores. La inteligencia artificial también está adquiriendo un papel relevante en estos momentos, vinculada con la visión artificial y el análisis de la temperatura corporal de las personas de cara a evitar casos de coronavirus. A la entrada de comercios, empresas, centros de transporte o lugares concurridos, se han colocado cámaras termográficas capaces de medir la temperatura corporal de las personas. Se ha establecido que si esa temperatura es superior a los 37 grados y medio, puede ser un indicio de enfermedad. Estos sistemas de inteligencia artificial analizan las imágenes termográficas y son capaces de avisar en tiempo real en caso de detectar alguna anomalía. Cámaras termográficas que también se emplean en drones que sobrevolan las calles. Los sistemas de inteligencia artificial también son importantes a la hora de examinar información médica. Durante la crisis del coronavirus, se emplearon para identificar compuestos que bloqueen el contagio celular o para localizar y sintetizar moléculas efectivas contra el virus. Al final, existe muchísima información médica por todo el mundo y estos sistemas permiten hacer un filtrado y un análisis minucioso de dicha información. Otro ejemplo de inteligencia artificial son los chatbots y los asistentes de voz. Se han creado asistentes conversacionales para atender llamadas telefónicas de pacientes con algún tipo de dolencia. Estos asistentes serían capaces de reconocer posibles enfermedades ante los síntomas que describe el interlocutor y derivar la llamada a un profesional humano para una atención más personalizada. También podrían simplemente dar un día y hora para la consulta médica. Relacionado con el habla y la inteligencia artificial, se están desarrollando técnicas capaces de extraer características acústicas del habla de una persona que nos da pistas de su salud. Es capaz de identificar biomarcadores vocales, características específicas de la voz que indican varias condiciones de salud para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades. Algunas de las enfermedades que se pueden detectar a través de la voz son la demencia, el Parkinson y dolencias de arteria coronaria. Estos son algunos ejemplos del impacto de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario. En el otro lado de la balanza podríamos hablar de los efectos menos positivos. Por ejemplo, existe una carrera a nivel mundial de creación de bancos de bases de datos con imágenes e informes médicos. Centros de salud, universidades y empresas privadas trabajan en recopilar esa información porque, a más información, más fiables serán los resultados de los algoritmos de inteligencia artificial. En muchos casos, las personas o pacientes que comparten esta información son voluntarios, pero también se dan circunstancias de compraventa de informes, firmar cláusulas a la hora de que nos realicen una radiografía para dar nuestro permiso a que esa información se utilice en uno de estos repositorios, etc. En algunos casos se trata de datos desagregados, es decir, en el informe médico o en las imágenes no aparece el nombre del paciente, aunque sí otros datos como la edad, sexo, historial médico previo, etc. Son cuestiones que hay que tener claras. Sin una cantidad importante de datos no se pueden entrenar las herramientas de inteligencia artificial y, por tanto, sus beneficios no llegarán a la sociedad. Pero, por otro lado, debemos de garantizar el anonimato de esa información para preservar la privacidad de quienes aportan esa información. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte del episodio dedicado al impacto de las nuevas tecnologías en la salud 4.0. En el próximo capítulo hablaremos de dispositivos para monitorizar nuestra salud, robots quirúrgicos, drones, exoesqueletos, realidad virtual o realidad aumentada. Si queréis profundizar más en todo lo que tiene que ver con la transformación digital, os invito nuevamente a adquirir el libro Industria 4.0, conceptos, tecnologías habilitadoras y retos de Enrique Rodal, el mío, que podéis encontrar en Amazon y en las librerías habituales, tanto en papel como en formato ebook. Un saludo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.